Creo que es uno de los tres mejores equipos del torneo de atrás para adelante con el portero más influyente que hay en el fútbol mexicano con un muy buen cuerpo técnico y con muy buenos jugadores, pizarro y compañía. Entonces, perdimos contra un gran club y ofrecerle mis disculpas a nuestra afición porque creo que un resultado 0 a 3 en casa es muy doloroso. Trataremos de rectificar nuestros errores y trataremos de mejorar, sobre todo para enfrentar a los considerados cinco clubes más grandes del fútbol mexicano. Sobre el juego, pienso que utilizamos bien nuestros recursos dentro de los jugadores que tenemos y el recurso humano que tenemos. Tratamos de proponerles un juego de posesión. Las estadísticas están ahí para que las analicen. Creo que cronológicamente hablando, ellos tuvieron la primer gran oportunidad al minuto 4, que nos equivocamos nosotros en un inicio y salida. Al minuto 12 tuvieron un centro, creo de los pocos que tuvieron el partido y el 9 de ellos la tira por arriba. A los 13 minutos tienen la mejor transición y la primera transición de defensa-ataque y creo que la controlamos muy bien y reconvertimos el equipo de un 3-2 a un 4-1 incrustando al volante central del lado opuesto para que fuera segundo zaguero central en relación a la pelota. Después viene el gol de ellos al minuto 34 con una crítica muy grande para mí y para mis jugadores porque si lo notan, normalmente los rivales dejan 3 contra 3 nuestros, hoy dejaron 4, lo que quiere decir que el quinto que era el pateador y tenían ellos 4 y medio porque el sexto de ellos estaba dividiendo 50-50 y nosotros teníamos 7 jugadores dentro del área. Imperdonable, inadmisible, ya lo hablamos, eso es una marca personal, pero ahí el juego toma otro rumbo. Después al minuto 37 ellos tienen otra oportunidad que tiran por arriba, las nuestras en el primer tiempo, la de Unaí en el minuto 15, un central jugando de brazo en una defensa de 3 y rematando de 20 metros de distancia al arco rival, yo creo que es muy elogiable y dice mucho de la manera nuestra de tratar de jugar el juego. Después tenemos la de Kevin Castañeda en zona 17 que pienso yo que pudo haber sido gol, después un remate de Manuel que le hemos pedido mucho que remate más de media distancia, el minuto 24 un remate de nuestro medio centro de Joe Corona que se va por fuera y la mejor opción nuestra al minuto 41 en una acción combinativa donde participan 8 nuestros jugadores y tiene remata José Raúl Zúñiga. Entonces me parece que en términos generales el primer tiempo fue muy parejo. Sobre el segundo tiempo ellos ante un mal rechazo de uno de nuestros defensores capitalizan el segundo gol y ahí ya se queda todo descontextualizado porque empezamos a arriesgar y yo me hago responsable del tercer gol y de todo lo que ocurrió a partir de ahí porque mi decisión o nuestra decisión, como la quieran tomar, es la de apostarle a una defensa de tres, cambiar a Cristian a ponerlo a jugar de eje y poner a un ahí como segundo delantero ante la ausencia de un delantero con fútbol aéreo y ya se viene entonces el arriesgar todo por el todo y ellos tienen dos opciones más de aumentar el marcador, concretaron una, la otra la fallaron, nuestros jugadores, nuestros defensores defendiendo a campo abierto tenemos algunas falencias, los reconocemos, pero valoro ostensiblemente y me queda con que competimos muy bien, reitero, contra uno de los tres, cuatro mejores clubes que hay en el fútbol mexicano y que los tuvimos cerca de por lo menos haberles hecho un gol. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me puede hacer un análisis del trabajo hoy de Gilberto Mora, completa los 90 minutos, está constantemente moviéndose por todo el campo, la verdad es que hace un buen partido y además se queda cerca del gol. ¿Y qué hay sobre esas invitaciones que se han escuchado en Europa? Bueno, Gilberto, creo que va por un muy buen camino, su talento es su talento, se lo reconocemos, creo que le viene muy bien jugar en el trapecio, a la altura, no en la base, pero sí a la altura del mismo, ya sea por izquierda o por derecha, creo que cada vez se va consolidando más, lo de las invitaciones y el futuro que pueda tener otros clubes, yo creo que eso es para preguntárselo a nuestro director deportivo y a los directivos, porque yo en esas situaciones poco participo. Bueno, como ocurre no solamente acá con Cholos y con Tijuana, en la gran mayoría de las ligas, entonces los últimos 10 minutos se juega a todo por el todo, o los últimos 15 y a lo que salga, por eso la decisión de cerrar a José Raúl para que jugara por dentro, en una posición de pronto más natural para él, y juntarlo con una ahí y tratar de tirar centros al área, a ver si podíamos pescar, entre comillas, un buen rebote o una buena posibilidad de gol. Alberto, buenas noches. Alberto Andrés, buenas noches. Juan, los partidos se ponen más difíciles en estas últimas fechas, más cerrados, ya que son puntos claves, puntos de oro. Bueno, yo pienso que tenemos que seguir mejorando nuestra idea, entendemos, sabemos que es una idea valiente, es una idea propositiva, de ir siempre a buscar el juego. Hoy tratamos con una defensa de tres y dos volantes más ortodoxos, más pragmáticos, más posicionados, y creo que, como dije, abriendo mi comentario, hasta el minuto 34, cuando llega el primer gol de ellos en esa pelota a balón parado, yo creo que el partido estaba muy parejo, y nosotros estábamos bajo nuestra idea, controlando el juego. Creo que esa es una pregunta con cizaña y me parece a mí pringamosera, ¿no? Bueno, el juego es para, como dice Oscar Moreno, para hablar del juego hay que saber de jugadores. Yo solamente hablo de los que yo tengo, ¿cierto? Entonces, no sé, contra Cruz Azul, pues, el griego, nueve de ellos, tuvo un gran partido y nos anota un gran gol, y por ahí se va la diferencia, en el segundo tiempo nos hacen el tres y tratamos de completar el partido dignamente, entre comillas, dignamente, y que no nos hicieran un cuarto gol. Hoy era diferente porque entendíamos que estamos jugando en nuestra casa, con nuestra gente y hay que darle alegrías, hay que ilusionarlos con algo, y por eso arriesgamos. Monterrey, un partido acá creo que parejo, contra Chivas fuimos superiores, contra América yo creo que fuimos más que parejos, yo creo que fuimos superiores, se nos fueron dos puntos contra ellos, pero al final cada cual sabe que tienen su nómina. Yo lo único que sé, y ustedes lo saben muy bien, es que aquí no hemos traído a ningún jugador. No, o sí, aquí está la misma nómina del semestre anterior y con esa nómina estamos tratando de entrenar, ejecutar y mostrar en el juego con la idea que nosotros nos nos reconocemos. Ahora, que puede haber comportamientos mejores, yo creo que sí, pero no quiero hablar contra ninguno de mis jugadores, estoy feliz del grupo que tengo, muy orgulloso de ellos como estamos compitiendo, y cada ser humano es lo que es, y los jugadores que tenemos son los que son. Entonces, si vamos a comparar el elenco nuestro, el, el, ¿cómo le dicen acá? La plantilla nuestra con, con la de Cruz Azul, con la de Toluca, con la de Monterrey, con la de América, con la de Tigres, ya es una decisión muy personal, y yo creería que, primero, sería muy injusto yo entrar en ese debate. Yo tengo mis opiniones, valoro enormemente los jugadores que tenemos, que podemos mejorar, sin lugar a dudas, y que podemos tener otros jugadores con otras características, también. Ahora, mejores o peores, no sé. Yo creo que hay varios jugadores en nuestra plantilla que compiten contra cualquier de esos equipos que mencioné anteriormente, en la posición donde juegan. Ahora, que tienen otros jugadores que son más influyentes que nosotros, con certeza y los reconozco, pero eso ya es para mí, para el interior, para el cuerpo técnico, pero eso públicamente no se puede y no se debe debatir. Bien, dos preguntas, la de Mier y el de Carlos. Gracias. Sobre Mier, gracias a tú, de mí, quiero saludarlo. A nivel nacional se habla de que llegó usted a revolucionar a este equipo, hoy se ve por la ambición metida, entregada, apoyando, tiene la fuerza de una fase final, pero también, hablando de ese capital humano, de ese recurso humano del cual usted forma parte, en el terreno de la inteligencia emocional, ¿no está usted en el marquillo para la transmisión clara de ideas a sus jugadores? ¿Puede ser algo a considerar, sobre todo ya en una fase final, en una ley de fútbol mexicano, donde tiene que mantener a sus jugadores con la cabeza fría, ordenados tácticamente? ¿A qué se refiere exactamente? ¿A mi comportamiento explosivo y a mi comportamiento confrontatorio? Bueno, entonces, primero, si hablamos de tácticamente, las mejores sesiones tácticas son el día a día. El día del juego es muy poco lo que se le puede decir al jugador. Uno no le puede decir al jugador, córrase cinco metros para acá o córrase diez metros o medio metro, no. Eso ya se ha entrenado en la semana. Lo que hay que decirle, por ejemplo, hoy, cuando hacemos el cambio, es domingo va la banda y José Raúl juega por dentro y él ya lo sabe. Eso en la parte táctica. Ahora, yo voy a ser muy preciso con este tema porque yo creo que hay muchas opiniones y todas son muy respetables, pero no todas son correctas, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, ¿qué me molesta a mí concretamente? A mí me molestan los cuerpos técnicos que durante el juego se meten con el cuarto árbitro para tratar de influenciar las decisiones de ellos. Buscando una tarjeta amarilla, salvándose de una tarjeta amarilla, buscando una tarjeta roja, buscando una falta que no es, etcétera, etcétera. Y yo no voy a entrar en datos, pero acá nos ha pasado con varios clubes. Eso es lo único que a mí me irrita. Lo demás, no tengo ningún problema porque yo no lo hago ni le permito a ninguno de mi cuerpo técnico que lo haga. Estamos para competir sanamente, para competir con espíritu deportivo, para respetar las normas. Hay un elemento más ahí para hablar, pero no voy a hablar de ese tema porque no quiero meterme en más problemas. pero acá estamos nosotros para fomentar, promover el talento mexicano y protegerlo. Y nos duele mucho y a mí me molesta mucho cuando atropellan a su propio talento mexicano otros mexicanos porque es inconcebible eso. ¿Está claro? No entro más en datos, no más preguntas. Estamos. Buenas noches, señores.